Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en la tienda de Chadrawi y te voy a mostrar hermosas vajillas, como también platos, vamos a ver, tazas, vasos, en fin, te invito a que me acompañes porque hay cosas muy bonitas aquí en la tienda de Chadrawi y te voy a mostrar también sus precios, así que no te muevas de tu lugar y comenzamos. Si a ustedes les gustan las vajillas en color blanco, aquí van a encontrar varios modelos, esta es de 16 piezas. Aquí encontrarás vajillas de 16 piezas y son de talavera, esta se ve muy bonita, a mí me gusta mucho cómo se ven, se ven muy mexicanas, pero bueno, te voy a seguir mostrando todo lo que hay por aquí, hay cosas muy padres. Aquí te voy a mostrar otra vajilla en color blanco, esta es de 12 piezas. Voy a mostrar una variedad de vajillas que también tienen diseño, aquí te muestro esta que es de 12 piezas, también es muy bonita y la combinación del blanco con el azul está perfecto. Aquí te estoy mostrando también los precios para que tú los puedas ver y si alguna de estas vajillas te gusta, están en la tienda de Chadrawi. Este otro modelo de vajilla la vas a encontrar en dos colores diferentes. Este otro modelo de vajilla, los colores que tiene en la orilla, tiene 12 piezas también, te estoy mostrando los precios, no sé qué opines tú, pero los precios son muy accesibles y mira, por aquí hay otra vajilla en color blanco. Aquí te voy a mostrar algunos platos. Podrías comprar las piezas que tú quieras, armar tu vajilla, vamos a verlos. Voy a mostrar estos platos que están muy padres y vienen en diferentes colores y sabes que es lo más importante, que vas a encontrar los platos completos para que puedas armar una vajilla preciosa, incluso también encontrarás las tazas. Te lo voy a mostrar todo esto. Mira, por aquí están los tazones, están padrísimos, me gusta mucho cualquiera de los colores que hay aquí, pero ¿cuál es tu preferido? Y también te voy a mostrar las tazas. Están las tazas, pero ya nada más quedan en dos colores, están muy bonitas. Te voy a mostrar otros modelos de tazas que hay por aquí, porque recuerda que las tazas son muy importantes también en nuestra mesa y para que puedas disfrutar de un cafecito o un té muy rico. Aquí hay otros modelos y mira, también están los precios bastante bien y los modelos de las tazas están padrísimos. Este otro modelo de taza, mira el diseño. Hay muchos modelos por aquí y quiero que veas este otro modelo porque hay en diferentes colores. Este tiene la orilla en color azul y la asa también, pero te muestro los colores que hay. Pueden faltar las tazas de Mickey Mouse y de Mimi y mira su precio, $54 pesos. Estas tazas que ya son algo clásico de aquí de Chedraui, pero están muy bonitas. Hay dos modelos distintos y tienen muy bonito diseño, además de que el tamaño también es bueno. Quiero mostrar los platos en color blanco. Estos platos a mí me encantan, hay de todos. Podrás armar una linda vajilla. Mostrarte también este juego de cuatro recipientes con su tapa en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que está muy padre y me gustó que viene en esta cajita, en esta presentación. Aquí te los voy a mostrar. $14 pesos te vas a llevar cuatro vasos que vienen en este vaso que viene más grande con su tapa. Definitivamente se me hace un precio bastante accesible. Mostrarte los vasos que podrás encontrar aquí en Chedraui. Yo me voy a detener en los que yo creo que son más bonitos. Todavía hay muchos vasos padrísimos, pero este a mí me gusta muchísimo. Este modelo es grande, pero mira, este que está por aquí me encantó. Y lo vas a encontrar así y también el vaso más alto. Están muy lindos, así que no te muevas de tu lugar porque hay vasos muy padres aquí en la tienda de Chedraui y a muy buen precio. Mira esta copa que bonita está y el precio también está muy accesible. Esta la vas a encontrar en dos colores diferentes y mira, aquí te muestro otro modelo. Esto que acabamos de pasar, aquí está el vaso más alto. De verdad que aquí podrás encontrar de todo y mira los precios, son bastante accesibles. Vamos a encontrar tarros por aquí. Quiero que veas este que ha llamado mi atención. ¿Qué te parece? Déjame en los comentarios qué es lo que más te gustó de lo que hemos visto aquí en la tienda de Chedraui. Cada día hacen vasos más bonitos y este no es la excepción. Este está dedicado para las mamás. Por aquí te voy a mostrar dos tazas que son de las villanas de las películas de Disney. Mostrarte estos platos que están por aquí. Mira, este es el más pequeñito. Hay varios tamaños. Estos tazones o platitos a mí me gustan para poner botanas y poder compartir con los amigos o con la familia. Están muy padres, te los voy a mostrar. Este plato rectangular también me gusta para poder poner botanita y compartir con la familia. Tiene muy buen tamaño. 14 pesos te vas a llevar un tazón que tiene muy buen tamaño. La verdad es que están bonitos. Aquí te lo muestro. Y me puedo imaginar un rico pozolito en estos tazones. Por aquí te voy a mostrar algunos bowls que son de vidrio. Tienen muy buen tamaño y creo que los precios son bastante accesibles. Algunos los podré sacar, otros no porque están pesados y no quiero romper nada. Pero quiero que tú los veas y que veas su precio. Y les voy a mostrar estos paquetes que vienen con cuatro vasos en diferentes modelos. Están muy padres también. Y aquí está el precio de 149 pesos. Hay una gran variedad también de estos paquetes. Y mira este que tiene cuatro vasos para la cerveza. Están muy bonitos también. Incluso se los podría regalar a papá este día del padre. Y mira este juego de vasos que tiene seis piezas. Vienen en diferentes colores. Por aquí te voy a mostrar esta jarra que tiene cuatro vasos. Viene con un diseño. Aquí te lo muestro en la caja. Tal y como viene. Y mira por aquí hay otro modelo también. Están bonitas. Recuerda que una jarra para la hora de comer está perfecta. Ponerla al centro de la mesa. Ya también encontrarás este recipiente para que puedas hacer un rico postre. Este es en forma de corazón. También encontrarás floreros. Quiero que veas este que bonito se ve. A mí en lo personal me gustó. Aquí te lo muestro. Y vienen en su caja. Te voy a mostrar más modelos de floreros porque siempre es importante tener un florero en casa. Incluso ponerle florecitas se van a ver muy padres y tu casa se va a ver más fresca y cálida. Y también encontrarás floreros de colores. Me encontrarás juegos de cubiertos de 20 piezas. Hay en color plata, en color dorado y en color cobre. Y tienen un 30% de descuento. Aquí voy a acercar la cámara para que tú puedas ver muy bien el precio. Aquí está. Y esto está realmente utilizado Hoy también tenemos que tener En este proyecto está Gabriel Y luego guesses están los bowl que vimos hace un rato pero te voy a dar mi punto de vista a mí no me gustaron los veo muy filosos tienen muy buen tamaño pero no los recomiendo y vamos a ver los vasos porque hay una gran variedad y estos vasos si están padrísimos hay varios colores y 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 les встречé en estas copas por 15 pesos mira tienen muy buen tamaño me gustaron para el agua pero bueno 15 pesos no es mucho y esto lo vas a encontrar en chegragui momento de que veamos algunos recipientes con su tapa para que puedas tener todo en orden en tu refrigerador hay varios tamaños aquí te voy a mostrar este modelo primero así que tú sígueme acompañando toppers también salen muy buenos yo he comprado de estos toppers y los uso para guardar la fruta o si me sobra algo de comida y así no se mezclan los olores y siempre está todo ordenado en el refrigerador estos toppers también son algo básico para nuestra cocina están en diferentes tamaños aquí te los voy a mostrar y también se ven muy bien los precios voy a mostrarte estos toppers que son para que te lleves tu lunch al trabajo o al colegio tienen muy buen tamaño hay dos tamaños diferentes este es el grande pero te voy a mostrar lo que hay por aquí y también encontrarás diferentes colores estos son toppers también que traen una cucharita estos son para que puedas llevar un yogur tu cereal lo que tú quieras y puedas comerlo en tu trabajo o en la escuela este es otro modelo aquí estoy viendo este paquete con tres recipientes pequeñitos para que puedas llevarte al trabajo o al colegio ya sea un poquito de salsa aderezos lo que tú quieras incluso también podrías llevarte nueces almendras lo que quieras y estos son un tamaño más grande podrán encontrar utensilios para su cocina de la marca tefal de la marca eco hay varias marcas y ver los precios están muy bien pero también vas a encontrar estos utensilios desde 10 pesos y hay cucharas volteadores vas a encontrar aplastadores de frijoles hay de todo aquí te muestro como puedes ver vas a encontrar una gran variedad de utensilios me gustaron estos en color gris y el precio es de 59 pesos que veas cuántos toppers vas a encontrar aquí en la tienda de chedrago hay una gran variedad yo con esto me despido no olvides dejarme un like y suscribirte a este canal si eres nueva por aquí yo les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones nos vemos muy pronto y